El empresario responsable de la corrida de toros en la comunidad de Nunquini podría ser sancionado por el Ayuntamiento de Calquiní al no contar con las medidas de seguridad para el público. Sin embargo, como no hay denuncia, las autoridades municipales no harán nada, pese a que hubo tres lesionados. De acuerdo al informado por el alcalde, José Emiliano Canula, que el Ayuntamiento impuso una cláusula en el permiso otorgado al empresario para que se haga responsable de incidentes. Sin embargo, la falta de presión y la desidia de la comuna derivó en que la responsabilidad recaiga en el presidente de la Junta Municipal de Nunquini. Estamos trabajando de acuerdo a todos los derechos y los derechos más uno de ellos, los derechos animales también. Entonces, yo como alcalde cuando hay un permiso siempre pongo una cláusula que hay que respetar esos derechos, inclusive se concientiza al empresario de la responsabilidad de lo que ocurra. De hecho, quiero decirles que se les dio esta atención a las personas. Ahorita, pues, la responsabilidad directa la ha asumido el presidente de Nunquini, él ha asumido toda la responsabilidad. Afortunadamente no hay muertos. Fueron golpes, escoriaciones, nada más. ¿Se olvida de acá en el empresario? En ese caso, sí, porque es por parte de la Junta Municipal. Es una fiesta costumbrista, es una fiesta tradicional. Hasta ahorita no ha habido ninguna denuncia al respecto y las personas han sido atendidas oportunamente. Les digo que ya fue de alta la última persona. Si no hay denuncia, el ayuntamiento no puede actuar en contra de la justicia. Así es, si no hay denuncia, no podemos actuar. El alcalde señaló que las autoridades de protección civil estuvieron presentes para atender el incidente, pero descartan entrar al tema de la cancelación de este tipo de eventos, pues Nunquini es una comunidad tradicional y este tipo de espectáculos forman parte de sus costumbres. La protección civil estuvo presente, la república estuvo presente, o sea, por parte de los funcionarios del gobierno estatal y municipal estuvieron pendientes del caso. Esas son tradiciones que se tienen que seguir, el pueblo está acostumbrado a ellos. Lo único que podemos hacer es dar las recomendaciones respectivas. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Vuelva Villagrana, Telemar Noticias, Nancy Hernández.